Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este problema de prueba de hipótesis. Cuando opera adecuadamente, una planta química produce en promedio al menos 740 toneladas. Esa es la afirmación. Después, el texto continúa. Para una muestra de 60 días, se tiene una media de 715 toneladas y una desviación estándar de 24 toneladas que se producen diario. Piden realizar la prueba de hipótesis, siendo la hipótesis inicial un promedio de mayor a 740 toneladas y la determinada de todo lo contrario. Con esto, entonces, la hipótesis inicial es el promedio de mayor a 740 toneladas. ¿Significa que más o menos de la mitad? ¿Qué ves un poquito más o menos? ¿Más o menos de la mitad? ¿Cuál es la parte? ¿Esto es zona de aceptación? ¿Qué ves un poquito más o menos de la mitad 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 de la mitad? ¿Qué ves un poquito más o menos de la mitad 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 y no determina la región, tanto de la situación como de la situación. Para hacer eso vamos a usar el nivel de significancia, el punto 2. Para empezar, este problema de tránsito es que se vea una cola. Este punto 2, dime dónde lo ponemos. ¿De qué lado de la mano? De la izquierda. Muy bien. Y por lo tanto, al inverso. ¿De qué lado de la mano? Se lo llevo. Ahora, para la limitar, la región de aceptación y de rechazo. Debemos de identificar cuánto vale esa zeta que delimita dichas regiones. ¿Sabes o te acuerdas con qué forma logramos determinar esta zeta que delimita las regiones? ¿La zeta? Ajá. Recuerda, vamos a usar el nivel de significancia. ¿La zeta? Se usa una fórmula del C. Ah, no, ¿qué dice? Ajá. Si luchas, me voy a descansar. Ahora, vamos a usar toda la limita. ¿Cuál de las dos es el C? ¿Cuál es el C? ¿La limita? ¿La limita? ¿La limita? ¿La limita? Y aquí vamos a meter el valor de punto 2. Porque esa función nos da la probabilidad acumulada del menos infinito hasta el valor de punto 2. Y ahora, ¿sie? ¿Cuál es el C? Sí. ¿Cuál es el C? Ese es el valor de Z que delimita la región de rechazo y aceptación pero ahora necesitamos saber si con los datos que nosotros medimos de la muestra caemos en la región de rechazo o en la región de aceptación ¿Con qué fórmula logramos determinar y qué rechazo caemos? Con el... Hay una fórmula que se conoce como estadístico de prueba y es una seta también ¿No la tienes? Es el promedio de la muestra menos el promedio poblacional considerado de la hipótesis nula y esa resta se va a dividir entre la desviación de la sala que estamos considerando sobre el número de eventos Entonces el promedio que considera la muestra levantada del campo ¿Cuál es? Ahorita. 7 caz Tiago... 7 caz Tiago... Enferma. Vamos a ver. ¿Cuánto te da? 8.068 No. ¿Cuánto te da? 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 ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? ¿Cuánto te da? 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 ¿Cuánto te da?